Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy HMuda, la más muda de las Hs y aquí estamos en un nuevo Monedas XP Semana 7 Temporada 3 de Fortnite Por aquí os traigo el envoltorio After Party para los que entréis en Fortnite estos días Os regalarán el envoltorio After Party que es muy psicodélico por aquí A propósito del concierto de Diplo Además de eso, en la tienda de objetos tenemos ítems especiales para celebrar ese mega concierto Por aquí ya conocéis estos trajes pero que han sacado varios estilos bastante, bastante suculentosos Así que nada, por aquí los tenéis, son las novedades Madre mía, traje reactivo, el estampado cambia al sonar la música Ya lo conocéis, chicuelos, ya lo sabéis Por favor si utilizáis algún código de creadora que sea el de HMudaYT en la tienda de Fortnite Para ayudarme, para apoyarme un montón, caduca a los 14 días Así que daros prisa, chicuelos Y nada más, y nada menos Vamos a comenzar con las partidas de Fortnite Me voy a meter aquí en refriega de equipos Y vamos a buscar una nueva partida Porque hoy os quiero enseñar donde se encuentran ubicadas las monedas XP de esta semana La novedad es que esta semana tenemos 3 moneditas doradas O sea que vamos a tener monedas doradas Monedas moradas Monedas azules Y un par de moneditas verdes Creo que son como 4 monedas verdes Así que vamos a ir en orden de importancia Por aquí estáis viendo la primera de las monedas doradas Se encuentra muy 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 cerca del parque placentero Al lado del puente Aquí como estáis viendo Fácil, sencillo de encontrar Nos hará bastante experiencia Ya lo estáis viendo ahí 10.000 Las monedas moradas son majestuosas Os recomiendo que os hagáis un cubito Porque si no es bastante complicado recogerlas Vámonos A la segunda parte del mapa Está en la zona G1 Al norte Tras de un árbol muy muy cerca de las casitas Donde iremos después a coger una monedita verde Ahí se encuentra la segunda moneda Morada Pasamos con las azules Nos vamos al faro Y justo en esta casita tan chiquitita Nos encontramos un barco Un bote Fácil de romper Que nos dará una monedita azul Del chill Ya sabéis que las moneditas azules Pues están ocultas dentro de objetos La segunda Están acumulaciones airadas Vamos a ir así por el norte Para ubicarlas Turu turu Acumulaciones airadas Me ha pillado la tormenta aquí Nos vamos también para muelles Muy orientos Muy 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 cerca Cerca del puente Entre muelles y finca Frenesí Ya sabéis que está aquí Este Chiringuito chatarra Raro Encontramos la otra Y hay una monedita azul Que está Bubeada Que se supone que tendría que estar En acantilados arenosos Pero que no podemos encontrar No obstante La de la fortaleza Esta Si la podemos coger Así que nada Ahí tenéis Las ubicaciones De todas las moneditas Y nada Vamos a pasar con las verdes Que son cuatro Bastante más sencillas De encontrar Y de coger Aquí tenéis una Entre los arbustos En la zona norte Como os decía Muy cerca de la otra Monedita morada Lo podéis hacer De una Yo creo También podéis hacer de una La de la fortaleza Porque hay otra moneda verde En la fortaleza Aquí dentro A ver Está bastante escondida Me ha costado bastante Encontrarla Ya la tenemos Let's go Tenemos En Alameda afligida Una dentro De esta caseta De madera Este bungalow Surprise Motherfucker Muy bien Y la última Pero no por ello Menos importante Muy cerca De río rápido Rincón rencoroso En un puentecillo Ahí podremos Encontrar La última De las monedas Verdes No por ello Menos importante Claro que sí Así que bueno Esto ha sido todo Hemos conseguido subir Al nivel 123 Gracias a las monedas De experiencia Como os estaba diciendo Antes La novedad Son las monedas Doradas En esta semana Tenemos tres A lo largo del mapa Una cerca de ciudad comercio Otro en señorío De la sal Y otra en acantilados Arenosos Pero que todavía No están disponibles Al menos Aquí En España A día 31 Viernes 31 De julio Todavía no están disponibles Así que nada Toca esperar Y nada Por aquí os dejo Todas las monedas Moradas Azules Y verdes De esta semana 7 Capítulo 2 Temporada 3 De Fortnite Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Os recuerdo Que podéis Seguirme En mi Twitch Donde hacemos Directo de Fortnite De lunes A sábado Así que sin más dilación Nos vemos En el siguiente vídeo Un besazo A cuidarse bellezas ¡Suscríbete al canal!